No estés así, Melec, ¿sí? No puedo estar cerca de mi hija. No pierdas la esperanza. Tú misma dijiste que el juez pospuso el caso. Es mi destino pasar mi vida alejada de mi hija. No, Melec. Mira, si pierdes la fe en ti, entonces, ¿cómo podrás convencer al jurado que eres inocente? Ellos aún no me creen. Aún no lo hacen. No se podrá comprobar mi inocencia. Tranquila, mujer. Muchas gracias. ¿Es tu hija, Melec? Mira, sí que es adorable. Espero que su destino sea tan agraciado como ella. ¿Se parece a ti, cierto? Espero que no tenga mi misma suerte. Pero mira qué feliz se ve en la fotografía. Hay gente que la cuida y se preocupa por ella, Melec. ¿Lo ves? ¿Tú misma lo puedes ver? No sé qué hubiera hecho sin ellos y su apoyo. Perdóname. No cumplí mi promesa. Lo siento mucho, mi amor. Tú siempre sonríes, mi vida. Me es suficiente saber... que te encuentras bien, amor. Shh, princesita. Dime por qué no fuiste afuera, ¿eh? Vaya. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver qué es lo que tienes aquí, mujer. Dámelo. Le diste a la niña un buen regalo, ¿eh? Se ve que él es de dinero. Nasiye, te dije que me lo des. Dame eso. Quieta, quieta. Nasiye, no estoy jugando. ¡Dámelo! ¿En serio? ¿Si lo quieres? Mira. Te advertimos, princesa. Y no escuchaste. Así aprenderás. Aquí está. ¿Qué no era lo que querías? Verlo. ¿Qué no era lo que querías? ¿Qué no era lo que querías verlo? 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 Gracias por ver el video